¡Mierda! Hola, muy buenas. Ir a la cárcel debe ser horrible, porque te limita muchísimo. Pero claro, hay muchas maneras de estar en la cárcel y si no que se lo digan a Jaume Matas. Que por cierto, bueno no, no se lo digan porque debe estar muy muy cabreado viendo que a lo mejor se le acaba el chollito del tercer grado. Sí, 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 querido Juan Luis. Estás muy acertado, como siempre. Porque es que hay que ver qué acertado sueles estar. Sí, sí, muchísimas gracias, don Juan Tuzeri. Muchas gracias. A lo que voy es a que nos hemos enterado de que Jaume Matas no ha pisado una celda desde que ingresó en prisión. Sí, condenado está, en la cárcel ingresó. Pero desde aquel momento no ha pasado ni un solo día como recluso en la celda. Los ha pasado bien en la enfermería o bien, ahora que solo tiene que ir a dormir, lo hace en el centro de inserción social. O sea, que en la celda no. Pero en la celda no ha pasado ni una vez. Dicen en instituciones penitenciarias que era para evitar que otros presos le agredieran. Pero ese mismo trato no lo han tenido por otros presos famosos, como por ejemplo Bárcenas. ¿Debemos pensar que a Bárcenas le han dado o sea, le han dado pal pelo cada vez que salía al patio? Además, ahora Matas alega como argumento para que le dejen seguir en tercer grado que él ha asumido su responsabilidad penal al ingresar en prisión. No, al ingresar en prisión no. Al ingresar en la enfermería, que no es lo mismo. A lo mejor se reintegra la sociedad cuando salga y acaba trabajando de camillero en la Cruz Roja o de visitador médico vendiendo emoal. Si yo fuera Jaume Matas cuando volviera a entrar en prisión para que no me identificaran los demás presos lo que haría sería dejarme el pelo súper, súper largo a prenderme un par de coplas dejar mi bigote y decir que soy la pantoja para caer mejor a los demás presos. Gracias. 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 Gracias.